Hermanos, están pasando cosas horribles. Le estamos entregando el mundo y la creación al demonio y después queremos que Dios bendiga esta creación. Dios te bendice a ti, pero cuando el demonio que no te bendice a ti quiere sacudir con todo lo que está haciendo, sacude el que caiga, cayó. Dios te verá la vida eterna, pero ahí cae los buenos y los malos. Y le hemos entregado la creación al demonio. Ahora, por eso tenemos que ser seguro que la enfermedad no viene de Dios. Ahora, la enfermedad, y me quedan diez minutos, la enfermedad tiene tres orígenes. Primero origen de la enfermedad, origen físico. Punto. Tienes un desbalance químico, tienes, qué sé yo, un problema genético. Te llegó la hora ya de irte con el Señor. Señor, el Señor te llama porque aquí no se queda absolutamente nadie. El Señor te llamó ya. Esos son porque la enfermedad, porque tienes 107 años como ese. Señor, hay enfermedades que son de origen físico y no tienen nada que ver. Ir al médico, el Señor puede sanar. Esa enfermedad física también la puede sanar. Como aquí en este ministerio ha habido montones de testimonios de sanaciones físicas que para los médicos no hay explicación. Aquí se puede ir, inclusive, papeles médicos, diciendo los médicos que no tienen, que no tienen, no se imaginan por qué esa persona se sanó. Ahora, hay enfermedades que la produce el pecado, que son las enfermedades que los médicos llaman enfermedades psicosomáticas. Ejemplo, una persona es posible que tenga úlcera porque tiene un resentimiento y un odio continuamente que hace que esa enfermedad, que tenga, a lo mejor hay depresiones que son de origen de desbalance químico, pero hay depresiones que vienen de un odio profundo que esa persona tiene, de algo que le pasó que no puede superarlo. Hay enfermedades que son de origen físico, hay enfermedades que son de origen del pecado, que tienen origen en un pecado que la persona... Ustedes no se imaginan cuántos pecados que pasaron hace 40 años pueden estar influyendo en tu vida todavía. Porque se quedó ahí. Ahora, hay enfermedades que son producidas por el diablo. El diablo que quiere destruir a una persona porque es el señor de la muerte. O sea, hay tres tipos de enfermedades. Las que son físicas. Jesús lo decía, Jesús decía, ¿qué le hizo al ciego de Siloé? ¿Le puso? Parche. Y le dijo, vete a la barra de la piscina de Siloé. Esa era una ceguera física. Dijeron, lo dijeron los fariseos, ¿quién pecó? Él o sus padres. Dijo, ninguno de los dos pecaron. Ahora, hay enfermedades que son del demonio. Cuando Cristo, un sordo, cuando el niño ese que era sordo, que estaba abajo del monte Tabor, que el señor le dijo, el señor le dijo, cúrate. El señor le dijo, sale, demonio. Sal de él. Jesús sabía bien que esa sordera no era de origen físico. Era de origen espiritual. Ahora está el caso de cuando Jesús levanta al paralítico de la camilla. Cuando el que le traen al paralítico, el señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, eh, pero este, ¿quién es para perdonar? Y el mismo paralítico se quedaría como diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿No? A ti por lo trae porque no puedas caminar. Aquí dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Entonces, y le dijo, ah, ¿ustedes no creen que yo puedo perdonar los pecados? ¿Ustedes creen que es más fácil decirle que se levanten? Y le dijo, ponte de pie. ¿Y qué le dijo? Coge tu camilla y vete. Uf, su camilla tiene muchísimo que ver. ¿Ustedes saben lo que le dijo el señor al hombre? Coge la camilla y ponla a la entrada de tu cuarto para que la vez que veas la camilla, te recuerdes qué fue lo que te llevó a la camilla. Para el día que lo vuelvas a hacer, vuelves a la camilla. Esa es una enfermedad producto de un pecado. O sea, hay tres tipos de enfermedades. Física, del pecado, y causada por el diablo, que es profundamente malo. Esas son las tres tipos de enfermedades que ese señor da carisma a la iglesia para poder... Ahora, también para que ustedes vean que todo esto se mezcla para poder tener carisma de sanación. Tú tienes que tener carisma de discernimiento de espíritu. Porque si tú no sabes que esa persona, la enfermedad, se la produce el demonio, tú empiezas a decirle que... O a lo mejor la persona está enferma porque es muy de Jesús. Sale Satanás y la persona no tiene para nada... ¿Satanás? Pero eso es lo que mucha gente es que se mete en hacer lo que el señor no los ha llamado. Cuando el señor llama, provee. Por eso las personas tienen que... Por eso digo que esto es un package. Y tú lo vas... En ese momento, ¿qué carisma se manifiesta? El de sanación. Pero tú estás ejerciendo el discernimiento de espíritu. Y hasta para discernir espíritu, tú tienes también que saber qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu. ¿Qué hay oculto en esa persona? ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Qué es lo que hay que expulsar? ¿Qué es lo que hay que...? La experiencia que le puse la sanación de aquella muchacha es lo que hay que liberar. Mucha gente no lo sabe, pero la confesión tiene un tremendo poder, liberación y de sanación. La confesión no solo perdona pecado. La confesión libera del demonio, libera la taruda del demonio y sana. Porque si tú tienes una enfermedad producto de un pecado y se te perdona ese pecado, la enfermedad se va. Ahora, tú tienes que estar al tanto de eso, porque si no, no ocurre. Porque cómo tú vas a saber que algo pasó cuando tú no estás al tanto de lo que va a pasar. Pero la gente menosprecia la confesión, pero la confesión es tan fuerte como un exorcismo. Es tan fuerte como porque la confesión te desata. Es más que siempre que se hace una oración de liberación hay que mandar que esa persona se confiese. Porque si la persona no se confiesa, poco se hace con la oración de liberación. Porque yo puedo ordenarse un demonio en el nombre de Jesús que no ataque más a una persona, pero yo no puedo perdonar. Porque es lo que nosotros no entendemos. Y a ver si usted entiende esto que le quiero decir. Por ejemplo, vivimos rodeados de un mundo espiritual, que es lo que la mayoría de la gente carnale no lo sabe. Vivimos inmersos en un mundo profundamente espiritual, que nosotros no nos damos cuenta. Una monja amiga mía, Soreliet, ahí en Cuba también, por la época del patriarquenoc, me decía que ella pensaba que el mundo físico estaba dentro del mundo espiritual como una pecera en una consulta de un médico. Ella decía, ustedes cuando van a una consulta de un médico, todo el mundo se siente y hay una pecera casi siempre. Y ustedes están mirándolo. Y los pececitos van para allá, para acá, comen, hacen pececitos, nacen pececitos, para allá y para acá. Lo que ustedes no saben, porque gracias a Dios ustedes nunca han estado dentro de una pecera, es que esos peces no pueden ver para afuera. En los peces no los pueden ver ustedes. Porque si no, pónganse en una pecera y miren así de lado, para que vean que el cristal y el agua hacen una reflexión que el pece ve como un espejo, él mismo. Esos peces no están atentos que hay 15 o 16 personas que los están. Soreliet decía, así es el mundo espiritual. Tú no sabes que hasta cuando tú estás pecando escondido en un cuarto, hay 15 o 16 padres de ángeles que te están, aparte de Dios y muchos de tu familia, a lo mejor hasta tu abuelita. Porque vivimos rodeados de un mundo espiritual que no vemos, pero que está, hermano, y el que no crea en el mundo espiritual está loco. El espíritu no está. Hermanos, están pasando cosas horribles. Le estamos entregando el mundo y la creación al demonio, y después queremos que Dios bendiga esta creación. Dios te bendice a ti, pero cuando el demonio que no te bendice a ti quiere sacudir con todo lo que está haciendo, sacude el que caiga, cayó. Dios te verá la vida eterna, pero ahí caen los buenos y los malos. Y le hemos entregado la creación al demonio. Ahora, por eso tenemos que ser seguro que la enfermedad no viene de Dios. Ahora, la enfermedad, y me quedan 10 minutos, la enfermedad tiene tres, tiene tres orígenes. Primero origen de la enfermedad, origen físico. Punto. Tienes un desbalance químico, tienes, qué sé yo, un problema genético, te llegó la hora ya de irte con el Señor. El Señor te llama porque aquí no se queda absolutamente nadie. El Señor te llamó ya. Esos son, porque la enfermedad, porque tiene 107 años como ese Señor, hay enfermedades que son de origen físico, y no tienen nada que ver. Ir al médico, el Señor puede sanar. Esa enfermedad física también la puede sanar. Como aquí en este ministerio ha habido montones de testimonios de sanaciones físicas, que para los médicos no hay explicación. Aquí sí, hemos podido inclusive papeles médicos, diciendo a los médicos que no tienen, que no tienen, no se imaginan por qué esa persona se sanó. Ahora, hay enfermedades que la produce el pecado, que son las enfermedades que los médicos llaman enfermedades psicosomáticas. Ejemplo, una persona es posible que tenga úlcera, porque tiene un resentimiento y un odio continuamente, que hace que esa enfermedad, que tenga, a lo mejor hay depresiones que son de origen de desbalance químico, pero hay depresiones que vienen de un odio profundo que esa persona tiene, de algo que le pasó que no puede superarlo. Hay enfermedades que son de origen físico, hay enfermedades que son de origen del pecado, que tienen origen en un pecado que la persona, ¿ustedes no se imaginan cuántos pecados que pasaron hace 40 años pueden estar influyendo en tu vida todavía? Porque se quedó ahí. Ahora, hay enfermedades que son producidas por el diablo. El diablo que quiere destruir a una persona porque es el señor de la muerte. O sea, hay tres tipos de enfermedades. Las que son físicas. Jesús lo decía. Jesús decía, ¿qué le hizo al ciego de Siloé? Le puso parche. Y le dijo, vete a la barra, piscina de Siloé. Esa es una ceguera física. Dijeron, lo dijeron los fariseos, ¿quién pecó? Él o sus padres. Dijo, ninguno de los dos pecaron. Ahora, hay enfermedades que son del demonio. Cuando Cristo, un sordo, cuando el niño ese que era sordo, que estaba abajo del monte Tabor, que el señor le dijo, el señor no le dijo, cúrate, el señor le dijo, sale, demonio. Sal de él. Jesús sabía bien que esa sordera no era de origen físico, era de origen espiritual. Ahora está el caso de cuando Jesús levanta al paralítico de la camilla. Cuando el que le traen el paralítico, el señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, eh, pero este, ¿quién es para perdonar? Y el mismo paralítico se quedaría como diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿No? A ti por lo trae, porque no puedo caminar. Aquí dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Entonces, y le dijo, ah, ¿ustedes no creen que yo puedo perdonar los pecados? ¿Ustedes creen que es más fácil decirle que se levanten? Y le dijo, ponte de pie. ¿Y qué le dijo? Coge tu camilla y vete. Uf, esa camilla tiene muchísimo que ver. ¿Ustedes saben lo que le dijo el señor al hombre? Coge la camilla y ponla a la entrada de tu cuarto, para que la vez que veas la camilla, te recuerdes qué fue lo que te llevó. A la camilla. Para el día que lo vuelvas a hacer, vuelves a la camilla. Esa era una enfermedad producto de un pecado. O sea, hay tres tipos de enfermedades. Física, del pecado, y causada por el diablo, que es profundamente malo. Esas son las tres tipos de enfermedades que el señor da carisma a la iglesia para poder... Ahora, también para que ustedes vean que todo esto se mezcla para poder tener carisma de sanación. Tú tienes que tener carisma de discernimiento de espíritu. Porque si tú no sabes que esa persona, la enfermedad, se la produce el demonio, tú empiezas a decirle que... O a lo mejor la persona está enferma porque es muy de Jesús. Sale Satanás y la persona no tiene para nada. ¿Satanás? Pero eso es lo que mucha gente es que se mete en hacer lo que el señor no los ha llamado. Cuando el señor llama, provee. Por eso las personas tienen que... Por eso digo que esto es un package. Y tú lo vas... En ese momento, ¿qué carisma se manifiesta? El de sanación. Pero tú estás ejerciendo el discernimiento de espíritu. Y hasta para discernir espíritu, tú tienes también que saber qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu. ¿Qué hay oculto en esa persona? ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Qué es lo que hay que expulsar? ¿Qué es lo que hay que...? La experiencia que le puse la sanación de aquella muchacha es lo que hay que liberar. Mucha gente no lo sabe, pero la confesión tiene un tremendo poder, liberación y de sanación. La confesión no solo perdona pecado. La confesión libera del demonio, libera las tarudas del demonio y sana. Porque si tú tienes una enfermedad producto de un pecado y se te perdona ese pecado, la enfermedad se va. Ahora, tú tienes que estar al tanto de eso, porque si no, no ocurre. Porque cómo tú vas a saber que algo pasó cuando tú no estás al tanto de lo que va a pasar. Pero la gente menosprecia la confesión, pero la confesión es tan fuerte como un exorcismo. Es tan fuerte como porque la confesión te desata. Es más que siempre que se hace una oración de liberación hay que mandar que esa persona se confiese. Porque si la persona no se confiesa, poco se hace con la oración de liberación. Porque yo puedo ordenar a un demonio en nombre de Jesús que no ataque más a una persona, pero yo no puedo perdonar. Porque es lo que nosotros no tenemos. Y a ver si usted entiende esto que le quiero decir. Por ejemplo, vivimos rodeados de un mundo espiritual, que es lo que la mayoría de la gente carnale no lo sabe. Vivimos inmersos en un mundo profundamente espiritual, que nosotros no nos damos cuenta. Una monja amiga mía, Soreliet, ahí en Cuba también, por la época del patriarca Kenoc, me decía que ella pensaba que el mundo físico estaba dentro del mundo espiritual como una pecera en una consulta de un médico. Ella decía que cuando van a una consulta de un médico, todo el mundo se sienta y hay una pecera casi siempre. Y ustedes están mirándolo. Y los pececitos van para allá, para acá, comen, hacen pececitos, nacen pececitos, para allá y para acá. Lo que ustedes no saben, porque gracias a Dios ustedes nunca han estado dentro de una pecera, es que esos peces no pueden ver para afuera. Los peces no los pueden ver ustedes. Porque si no pónganse en una pecera y miren así de lado, para que vean que el cristal y el agua hacen una reflexión que el pece ve como un espejo, él mismo. Esos peces no están atentos que hay 15 o 16 personas que los están. Soreliet decía, así es el mundo espiritual. Tú no sabes que hasta cuando tú estás pecando, escondido en un cuarto, hay 15 o 16 padres de ángeles que te están, aparte de Dios y muchos de tu familia, a lo mejor hasta tu abuelita, porque vivimos rodeados de un mundo espiritual que no vemos, pero que está, hermano, y el que no crea en el mundo espiritual está loco. El mundo espiritual hoy en día se ve más que el físico. Lo que el que no sabe que hay un mundo espiritual, se lo echa a la mala suerte, a que se volvió loco. No. Hay un mundo espiritual tremendo que nos rodea. Ahora, por ejemplo, si a ustedes les gusta, un ejemplo, que les guste la pelota, y va a casa de alguien y se encuentra una foto de Clemens o de un pelotero famoso y una pelota firmada por él, y a ti te gusta la pelota, ¿qué es lo que tú dices? Si tú llegas a esa casa de visita, dices, wow, llegué a donde hay alguien que tiene mis mismos gustos, me voy a hacer amigo de esta persona porque tenemos cosas en... Y lo empiezas a visitar. Así pasa con los demonios. Si en tu casa hay algo demoníaco, los mundos espíritus que ven eso dicen, esta casa me pertenece a mí, y los atrae, los atrae, los atrae. Un trabajo de santería, cualquiera cosa que tenga que ver con los demonios. Esto, cuando espíritu es perdido, dice, esa casa, como cuando usted tiene una foto de la Virgen, una cruz, los ángeles dicen, esa casa es de nosotros. Esa es la importancia de los signos. El mundo espiritual no puede leer tu interior porque es criatura como nosotros. Ellos se basan en lo que pueden instruir y observar. Pero eso es la importancia de los signos. Poner una cruz, la Virgen, decir, esta casa es de Cristo. Ahora tú tienes un vaso de agua, tienes una herradura, una mazón que me ha ido atrás de la puerta, un resguardo en la cartera, tú andas caminando y tienes atrás dieciséis recuas de demonios, atrás del tipo donde quiera que tú vas. Porque dice, esa es de... Y de tu casa no va a salir el problema. Por eso, Mario, hay que empezar a investigar qué tenemos en nuestra... Muchas veces, cuando se va a hacer oración de liberación en una casa, hay que investigar qué cosa hay en esa... casa.